¡Penúltima semana del año con mucha info, una peor que la otra! ¡Chismes, rumores, pánico en las calles, qué suerte! Yo soy Arianna Suárez y yo, Valeria Gómez, bienvenidos a Junius en Noticiero Digital de Cato Media, veamos los titulares. Somos Noticia Internacional, secuestraron a Colin Armstrong, empresario y cónsul honorario del Reino Unido en Ecuador. Y mientras tanto, en el gobierno trabajan, muestran lo mucho de su esfuerzo, celebrando la final del campeonato de la Liga Pro, no es broma. Iglesias a la cárcel, Fiscalía pidió prisión preventiva para el ex vice y la Embajada de México lo salvó. Y se revelan relaciones, chats de Norero revelan vínculos con Maffer Vargas, La Posta y etcétera. Otro fin de semana completamente delirante en nuestro paisito abollado. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! El fin de semana se reportó el secuestro del empresario británico y cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador, Colin Armstrong. Alrededor de 15 individuos fuertemente armados ingresaron a la hacienda de Armstrong en Bava, provincia de los Ríos. Un video posteado en redes relata de lo ocurrido por testigos del hecho. Por aquí le pegaron a Omar. Dios mío, ¿y qué es eso? Fue fatal lo que vivimos. Pero como si ese horror no fuera suficiente, el día domingo la cosa escaló. En la ciudadela Castelago, de la vía San Borondón, unos delincuentes dejaron a una mujer amarrada con explosivos. Esta mujer sería la acompañante y pareja del cónsul, quien habría sido dejada en el lugar con la finalidad de negociar su rescate. Desde luego, la noticia dio la vuelta al mundo. The Guardian, Yahoo News, The Telegraph, entre otros, publicaron con fuerza el horror que significa que un diplomático extranjero se ha secuestrado. Y los medios de Ecuador, ¿cómo estaban cubriendo el evento? Pues preocupándose por los genitales de una de las víctimas. Y se estarán preguntando, así como nosotros, ¿el gobierno ya está haciendo algo? Después de todo, esta semana ha sido particularmente violenta y encima tienes a un diplomático secuestrado. Sí, seguro el gobierno estaba con todas las manos en el asunto. Esta foto se tomó ayer en la final de la Liga Pro en Casablanca, donde al parecer la ministra de la mujer perdió la última pizca de conexión con la realidad y decidió subir esto diciendo el gabinete trabajando. Y bueno, ya no sabemos ni qué decir. Hey, pero al menos el Dani se dio el lujo de entregarle la copa a los campeones. Es un momento hermoso, muy especial. Histórico esto. El primer ciudadano de la patria. Pero la movida continúa. El caso metástasis sigue llegando a todos lados y esta vez le llegó a Jorge Glass. Uy, justo este otra vez. Ya sé, está volviendo un clásico de todos los tiempos que Jorge Glass se ha apresado y esa oportunidad era imperdible para Diana Salazar, quien pidió prisión preventiva para el ex vice otra vez. No obstante, esta vez Jorge no se quedó esperando a que se lo lleven preso, sino que se fue a la embajada mexicana y pidió asilo político. Bien hecho. Bueno, y como somos bien rigurosos, aquí tenemos imágenes de Jorge Glass en la embajada mexicana. Pero el chisme se puso jugoso en el caso metástasis. El día de hoy la fiscal Diana Salazar hizo públicos los chats obtenidos del teléfono de Leandro Norero y las conversaciones revelan algunas cositas, las cuales vamos a resumir aquí y ahora. ¿En serio? Bueno, al parecer Norero tenía una relación sentimental con una funcionaria judicial de nombre Mayra. Esta funcionaria tendría conversaciones con Norero en las que se menciona a la alcaldesa de Simón Bolívar, Máfero Vargas. Lo que se dice, según el chat, es que Máfero Vargas le hacía misiones a Norero. Misiones como ir a ver armas. Ay, 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 ay. ¿Me haces un paro, güey? Ay, bebé, estoy bien ocupada platicando de un espejo. Pero como si fuera poco, el chat también menciona el hartazgo de Norero con Villavicencio y hasta hay una mención al ex asambleísta Ronnie Aliaga, quien le dice a la funcionaria que sí hay los votos. ¿Por qué? No sabemos. Y bueno, eso nos deja muchas más preguntas que respuestas. Pero sí resumimos todo en esto. Todo está podrido, no confíen en ningún político y abracen a sus mamis. Ustedes no sean turbios y apóyennos con sus likes, suscribiéndose y comentando. Y tengan una hermosa jornada, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!